Yo lo veo clarísimo, este es el tercer presidente que va a ser dos inhabilitados y uno perseguido por la justicia y con gravísimos problemas financieros en el caso de Artur Mas, con un alcance que creo que son de 5 o 6 millones de euros, 5 millones de euros que lo lleva a la ruina, y este hombre lo que quiere es salir corriendo lo antes posible. Hay que tener en cuenta además que la Generalitat lleva sin pagar proveedores y bancos desde hace meses, o sea, está prácticamente en ruinas, está quebrada completamente, le han quitado todas las líneas de crédito los bancos porque no paga nadie, no tiene capacidad de refinanciarse, entonces yo creo que este hombre está pasando por un verdadero infierno desde todos los puntos de vista, y dice, bueno, pues que me inhabiliten por esto, que se hagan un par de años, y a la estatua ecuestre, y la pensión, porque esto está muy bien pensionado, que hay que acordarse de eso, coche oficial, secretaria y ciento y pico mil euros al año de por vida, lo cual no es moco de pavo, como dicen en mi tierra.